Eduardo Aguirre y Sebastián Pronsdick, que se están contendiendo en esta América de Mosquillo. Dos de la cuarta categoría. 1-4 salga Eduardo. 15-0. 20-0. 15-0. La finalidad técnicaYeah. 20-0. Gracias por ver el video 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 No está todavía nada dicho 2.5 se ponen Nosotros vamos ahí pidiendo Y para todos ustedes Informo a Matías Vamos a ver más para hacer que tenis